¡Muy buenas amigos! Amigas, ¿qué tal estáis? Espero que bien, porque traigo una nueva noticia Ya tenemos stock de Nintendo Classic Mini Ya la tenemos en nuestras tiendas Ya podemos adquirir esta consola retro De los años 80, 30 juegos 30 juegos clásicos de Nintendo Que podremos usar y jugar en nuestra televisión Con un mando especializado De la antigua Nintendo ¡Wow! ¡Wow! ¡Impresionante! Bueno, el caso es que tenemos stock otra vez Vamos a tener stock durante esta semana Y todo el periodo de navideño Con lo cual tenemos un par de meses para adquirirla No os preocupéis porque habrá de sobra Y eso están diciendo Pero después de que pase el periodo de navidad No sabremos muy bien si se irán reponiendo O directamente ya dejarán de poner esta consola en venta No tenemos ni idea Pero bueno, es una buena noticia Porque ya podemos adquirirla Y además tenemos toda la navidad para hacerla ¡Ok! ¡Un saludito amigos! ¡Like, like, 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 like! Y a suscribirse Nos vemos en la siguiente Y ya sabéis que si sale alguna información sobre esto Seguiremos informando Como siempre ¡Hala de seguir! ¡Con Dios! ¡Por qué! ¡I want the attraction when I'm in the club! I want you to want me Because I want your love Baby Gracias por ver el video.